El agua es vida, pero también hay que saber qué tipo de agua es la que nos brinda la verdadera hidratación, salud y nutrientes para ser aprovechada por nuestras células y tejidos. El agua es probablemente el elemento más extraño que existe en el planeta. No existen dos gotas de agua exactamente iguales, y por lo tanto, quizás ninguna otra sustancia presente tantas diferencias siendo el mismo elemento, asimismo los seres humanos, porque somos agua. El agua es el solvente universal por excelencia, gracias a su elevado poder dieléctrico, el medio de disolución ideal en el que casi todas las sustancias se pueden disolver. Prácticamente todos los procesos destacables de intercambio y transformación necesarios para la obtención de energía se desarrollan en este medio líquido, es el superconductor energético por excelencia. Es además el medio de transporte más efectivo, no sólo a nivel físico ni químico, sino a nivel fotónico y cuántico, además sónico, y sobre todo cumple una función de limpieza imprescindible. Sin el agua el organismo no puede depurarse y menos hidratarse. Está comprobado cada vez más que el agua tiene memoria, es capaz de guardar información, y además parece que toda información permanece almacenada en ella de forma permanente, y por lo tanto, con cada trago de agua se beben millones de bits de información de todos los tiempos, ya que el agua es un cristal liquificado, un cuarzo liquificado, y como sabemos los cristales son base de almacenamiento de información, por lo tanto, el agua es igual. El agua es un registro, todo lo que entra en contacto con ella, desde sus radiaciones electromagnéticas hasta los productos químicos tóxicos, graban en ella su información, ya sea de carácter armónico o no armónico, y esa información de alguna forma se transmite hacia quien la beba. Un problema que se agrava más cuando se desvitaliza, ya que se desmagnetiza y se desmineraliza, y el agua viva se convierte en agua muerta. De manera afortunada, esto se puede cambiar, porque podemos recuperar la información original del agua, con las características específicas que tenía cuando era agua de manantial o fuente natural a través de la energía escalar, giratoria o de punto cero. También conocida como la biofrecuencia. Es necesario entender que el agua, como todo en este plano, tiene su propio patrón vibratorio de resonancia, con una frecuencia determinada. El agua absorbe por resonancia las frecuencias de cada materia con la que entra en contacto. Esa es la memoria del agua, ya sea de plantas, animales, minerales, humanos, etc. Frecuencias que en ocasiones logran romper la estructura natural, convirtiéndola en un líquido energéticamente muerto y físicamente desestructurado, que a su vez nos transmite las frecuencias desfavorables que han volcado en el agua las sustancias nocivas con las que ha entrado en contacto en su recorrido previo antes de llegar a nuestras casas. El agua tiene propiedades diamagnéticas, ya que ésta repele un campo magnético, porque crea un campo magnético en oposición a otro extremo. Este campo puesto débil produce una fuerza de repulsión natural. Debemos de saber que las aguas potables de hoy en día, sobre todo las de las ciudades, tanto las que salen de las cañerías como las embotelladas, están relativamente limpias, pero energéticamente muertas. Se puede decir que el 98% de los hogares disponen de agua higiénicamente aceptable, pero hasta ahí, tanto por la presión interna que se ejercen en las tuberías y por los numerosos tratamientos a las que es sometida el agua viva, procesos que rompen y desmantelan las ordenadas estructuras que aportan la información original terapéutica y vital del agua pura. Una alteración de la estructura molecular que puede provocar numerosas disfunciones orgánicas, ya que el agua muerta que solemos beber no cumple bien con las importantísimas funciones que desarrolla el agua viva en nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay que empezar ya a beber agua estructurada de manera correcta. El agua que se bebe hoy en día está molecularmente desordenada, ya que al procesarla y pasarla por tuberías lineales, pierde su forma natural de cauce ondular, ya que ningún flujo de la naturaleza recorre un camino recto. Todo va en ondas y en espiral, asimismo en la fuerza de caída en espiral donde se agrupan las moléculas de manera correcta. Pero al añadirle presión en demasía, rompe la estructura original, ocasionando que se peguen mucho entre sí las moléculas, tornándola pesada y de difícil absorción, además de añadirle químicos como conservadores, cloros, floruros, entre otros, y además metales pesados, lo cual provoca que sea un agua muerta, literalmente hablando. La molécula original del agua poderosa, que es parte de nuestro cuerpo y de la naturaleza ordenada, no es H2O, sino H3O2. El agua dentro de las frutas es el agua más pura que se encuentra en la naturaleza. y esta está primeramente en nuestro organismo de manera interior, organizada, estructurada, con la frecuencia adecuada a partir de la resonancia que blota de la presión correcta arterial, que el aire correcto que respiramos regula al corazón y este bombea y magnetiza el agua de manera correcta. La segunda es el agua que está dentro de las frutas y vegetales. Es la más pura y limpia y saludable para consumo humano que existe en la tierra fuera de tu cuerpo. Es conocida como H3O2, ya que las plantas convierten los minerales inorgánicos a orgánicos vía la filtración, la quelación y la alquimia. La interacción de las cargas bioeléctricas y magnéticas entre las moléculas, que son los toroides, dan lugar a la formación de los puentes de hidrógeno, que atraen a las moléculas para formar enlaces débiles entre ellas. Y los electrones que intervienen en sus enlaces están más cerca del oxígeno que de los hidrógenos. Esto provoca que existe una separación de 0.28 centímetros entre los átomos de oxígeno en los puentes de hidrógeno, indicando que la molécula del agua se forma un arreglo tetraédrico en su estructura química, con lo cual se indican dos cargas parciales negativas en el extremo donde está el oxígeno, y al mismo tiempo dos cargas parciales positivas en el extremo donde se encuentran los hidrógenos, resultando cinco moléculas unidas en forma piramidal, cuatro de base y una en la punta. Estas mismas medidas de la molécula del agua curiosamente corresponden a la dimensión escalar mayor de los ángulos de la gran pirámide de Egipto en Giza. Así, el agua no es un monímero, sino un polímero. Cinco moléculas organizadas en forma piramidal para lograr la mejor estructuración y la fuerza de conducción energética. El agua cambia su posición molecular según su vibración y la frecuencia del medio ambiente a la que se está expuesta. Y varios experimentos lo avalan, como los del japonés Masaru Umoto sobre la exposición del agua a diferentes frecuencias, tanto del pensamiento, el sentimiento, la intención, palabras y por supuesto del medio ambiente por donde pasa. A esta agua se le conoce como agua plasmática. Dentro del cuarto estado de la materia y del agua que podemos encontrarlas como sólido, líquido, gaseoso y plasmático. La cuarta fase. Ya que esta no es una simple agua como H2O, es agua viva y estructurada. Es la cuarta fase del agua plasmática. Es más como un gel, la misma que contiene tu cuerpo en la orina y tu sangre. Es la única que puede utilizar tu cuerpo. Cuando consumes H2O básica, el cuerpo tiene que convertirla en H3O2 primero para que sea asimilada. Así que consumir esta agua plasmática es superior que beber agua regular y es la única que hidrata tus células y mantiene tu pH en equilibrio, tu potencial de hidrógeno. Esta agua plasmática como gel está mineralizada de manera correcta y además es la que también permea la melanina que es la que nos da la melodía y la energía. Esta energía derivada de la melanina que es la sustancia oscura que es la batería del cuerpo y que le da energía a las células la cual requiere de dos componentes básicos agua superconductora limpia corriente estructurada como lo acabamos de ver en el estado plasmático y la temperatura adecuada para que así la fórmula de calor y agua nos da la tercera fuerza que es el vapor traducido en hidrógeno en ese potencial de hidrógeno que despide esa energía a las células para sorrir funciona cierto así esta energía en el agua está contenida en la membrana que genera la tensión superficial del agua donde hay una expansión y contracción toroidal y no está compuesta por agua líquida sino por un gel que es liposoluble a los tejidos vivos ya que tienen una densidad mayor que el agua líquida y en los tejidos se disuelven más minerales y es por la membrana de gel por donde se distribuyen los minerales y la energía biomagnética eléctrica del cuerpo así el agua se convierte en una sustancia viscosa y rica en energía bajo presión y por un efecto de remolino de torsión vorticial esta es la cuarta fase del agua que al liberar su energía se convierte en agua líquida H2O o sea que el agua líquida que vemos se podría decir que es una degradación del agua original plasmática que todavía es conductora pero que ya perdió mucho de sus características y sobre todo la cuarta fase del agua que es el plasma así la presión genera cargas eléctricas y magnéticas las células como su nombre lo dice cel celdas son capacitadores que almacenan esta energía de plasma y de la melodía la melanina y de la frecuencia correcta de forma de onda en coherencia y resonancia para producir un magnetismo adecuado y a su vez electricidad nuestro aparato circulatorio genera por torsión los remolinos la sustancia viscosa en la sangre y nuestro corazón genera los moviciertos de presión y torsión para llevar por las arterias a los tejidos y nervios liberando calor o sea la temperatura incrementando el volumen por liberación del agua y el incremento del volumen mueve la sangre hasta el corazón gracias a las válvulas antirretorno que solo están en las venas de aquí se produce la orina que es agua también estructurada y llena de plasma a crear esta torsión y este vórtice el agua borra la información negativa de metales pesados y demás sustancias tóxicas además de la información energética por donde pasa como podemos ver el agua no es nada de lo que nos habían dicho en esta agua tipo gel plasmática es esa membrana de tensión superficial donde contiene toda la energía ya que el agua tiene propiedades diamagnéticas como hemos visto en el mar porque repele un campo magnético ya que crea un campo magnético en oposición a otro externo este campo puesto débil produce una fuerza de repulsión natural así mismo esta membrana de tensión superficial donde contiene toda la energía funciona también como un aislante que es un dieléctrico y todo campo dieléctrico tiene la habilidad de almacenar energía en cualquier sustancia funcionando como un capacitador ya que tiene la habilidad de almacenar energía en un sistema y la naturaleza funciona con energía el movicierto inercia y aceleración tal cual como el toroide genera, opera y disuelve por lo tanto podemos ver que nuestro cuerpo está hecho de esta agua plasmática no de un simple H2O sino de esta agua plasmática que como vemos en la sangre contiene toda esa energía y cuando está hidratada con esta agua de manera adecuada produce la energía propia del agua de esta fuerza y además la mantiene como lo que acabo de explicar como un capacitador y la distribuye a través de todo el sistema de tuberías que tenemos produciendo los vórtices necesarios desde el corazón gracias a este toroide para que se distribuya la energía de manera correcta ya que el corazón produce la presión adecuada y la fuerza de torsión para llevarle a las arterias y a los tejidos y en esto se libera calor temperatura que también hace que esta temperatura adecuada queme todo tipo de toxinas en el cuerpo y esto se logra en lo que conocemos como la autofagia la magia del ayuno lo que se genera a través del ayuno que significa autocomerse y en el ayuno eso es lo que pasa se incrementa la temperatura un grado un grado y medio máximo para lograr estos procesos de quelación y de eliminación de toxinas con la temperatura adecuada ya que se sube la frecuencia de la presión tanto de la respiración del corazón y la presión sanguínea para regular al cuerpo en una homeostasis correcta y así limpiar la sangre de todo patógeno y nuestras aguas debemos de ser conscientes y romper mitos sobre todo el paradigma de la alimentación que también nos han embelecido y engañado a que el cuerpo necesita estar bebiendo agua y más estas aguas modernas que pueden estar limpias pero a la vez están muertas desestructuradas y como vemos es puro H2O ¿qué quiere decir esto? que ya es el el agua degradada ya no tiene la energía adecuada que tiene la tensión superficial porque está expuesta a todo tipo de procesos negativos y antinaturales entonces por eso nos están induciendo a tomar todo el tiempo agua y sobre todo agua embotellada que tiene químicos están en plásticos que sueltan también muchas sustancias derivadas del petróleo que envenenan intoxican grafeno etcétera y además llena de minerales que no son minerales orgánicos son inorgánicos que se convierten en metales pesados y que calcifican y a la vez crean cálculos renales además calcificaciones en todas las arterias y articulaciones así que no es nada recomendable beber estas aguas para nada primeramente tenemos que ver que el cuerpo está organizado de manera autónoma y autosustentable y produce su propia agua a través del proceso de autosustentación de liberar esta energía de manera constante cuando está fluido este recurso sin obstrucciones con esta fuerza de torsión toroidal cuando la frecuencia es la adecuada siempre esta agua plasmática se está produciendo cuando está hidratado el cuerpo y para que el cuerpo esté hidratado debe de estar exento de una dieta de muerte una dieta que no absorba agua como toda la dieta que lleva el ser humano moderna cocinada sobre todo ya que al cocinar pues le evaporas todo lo que es el agua ingiriendo solamente materia muerta carbonizada que deshidrata el cuerpo así como las harinas que chupan así mismo toda la exposición a la radiación electromagnética que vivimos desde hace mucho tiempo en especial la de hoy en día todo eso también esas frecuencias altas hacen un efecto de microondas y el microondas deshidrata como vemos y calienta en demasía y como el cuerpo está lleno de metales pesados como el aluminio quema por dentro todo el sistema y evapora el agua plasmática que tenemos de ahí mismo también los metales pesados desestructuran al agua en especial el aluminio es por eso que en la hora moderna han llenado todas las cocinas con ollas sartenes pocillos de aluminio que desestructuran el agua además de productos químicos como el flúor el cloro que le rompen su estructura original y cambian la frecuencia del agua provocando que sea un agua muerta sin la carga biomagnética eléctrica correcta y sin la tensión superficial original plasmática entonces para que esto suceda en el cuerpo de manera perpetua fluyente y constante además ordenada y coherente el cuerpo produce su propia agua que se le llama agua endógena bueno como la produce los ácidos grasos deben saber que se convierten en agua ya que como vimos la tensión superficial es un líquido liposoluble o sea que tiene grasa esta agua plasmática y por lo tanto los ácidos grasos se pueden convertir en agua y es lo que hace el cuerpo que es un alquimista especialista en esto ya que el agua constituye el 10% del contenido de las células grasas mientras que los triglicéridos constituyen el 90% así las células grasas aportan ácidos grasos que se transforman en su propia agua que llamamos agua endógena por lo tanto los ácidos grasos son cadenas largas de carbono unidas a átomos de hidrógeno fijados a un grupo acetilo los ácidos grasos se procesan en el ciclo del ácido cítrico de las mitocondrias dentro de los 37.2 billones de células del cuerpo para producir lo que llaman ATP y que es el ATP son las siglas del adenosine trifosfato que es un compuesto orgánico que proporciona energía para impulsar muchos procesos de las células vivas como la contracción muscular la propagación del impulso nervioso la disolución del condensado y la síntesis química por lo tanto durante la producción de este ATP la cadena de carbono más hidrógeno en los ácidos grasos se rompe el agua es solo uno de los subproductos de la creación del ATP en las mitocondrias por lo que todas las células del cuerpo están produciendo mucha agua y esto se puede evidenciar en la producción de la orina durante ayunos secos de 7 días sin beber agua después que se agota la glucosa la producción de orina aumenta a medida que continúa el ayuno dado que el agua endógena se crea a partir de la metabolización de los ácidos grasos no es necesario ingerir agua ni anhelar el agua durante un ayuno seco por esta razón la forma en el que el cuerpo logra esta notable hazaña es mediante las respuestas de estrés que ocurren a nivel celular no beber agua mientras se ayuna se activa un interruptor químico para convertir los ácidos grasos de la grasa en agua como pueden ver estas son las pruebas de que nuestro cuerpo no necesita ingerir agua de afuera para nada somos autosuficientes en todo sentido el problema es que no le dejamos hacer su labor y estamos metiendo agua en demasía por eso es que la orina no es un desecho es un exceso un exceso de estas aguas muertas y además que le estamos dando mucha labor al cuerpo en transformar esta H2O en H3O2 en agua plasmática y muchas de las veces no lo logra lo cual hace que esa agua se estanque cuando ingieres esta agua desestructurada no se puede asimilar ya que el agua y el aceite no son compatibles y como vemos parte del bioterreno celular está formado de lípidos por lo tanto requiere algo similar que es el agua plasmática que está formada de lípidos también en su esencia y como vemos los ácidos grasos se convierten en agua que está más que comprobado entonces por eso no puede asimilar esta agua porque no son compatibles además que la manera que está estructurada está toda desordenada y las células no la pueden beber no reconocen esa estructura ya no tienen la forma de un balón de fútbol pentágonos y hexágonos que rotan de manera en espiral y pueden ser absorbidos por las células por eso que el cuerpo la estanca y la retiene y sabemos que el agua estancada donde no se crea energía y todo lo estancado es muerte porque provoca que el bioterreno entre en un pH ácido y a su vez cambia la frecuencia y se produce un caldo de patógenos y le da apertura a que la invasión de patógenos externos encuentren cabida y el ambiente propicio para su prosperidad así como hongos malos olores de ahí que todo lo que come el ser humano se estanque en esas aguas y el agua estancada es muerte y a la vez metemos minerales inorgánicos que solo provocan estancamiento en el sistema y calcificaciones es por eso que la mayoría de los cuerpos obesos es agua retenida agua estancada que a su vez también hace una función como disolvente para que todas esas toxinas puedan ser gestionadas de una manera más eficaz pero que a la vez no se pueden del todo entonces lo que es un cuerpo obeso es en su mayoría agua retenida estancada y toxinas encapsuladas en grasa así el cuerpo nos regresa a través de la orina es un agua que viene de la sangre que fue filtrada por los riñones y después todo lo que filtro los riñones lo manda al sistema linfático que sale por el excremento o por la piel al sudar y lo que nos da el cuerpo es un agua estructurada un agua destilada y con ese plasma ese gel y con la información necesaria que el cuerpo hizo un escaneo para darte tu propia dosis de agua estructurada que al volverla a meter rehidrata y trae la información adecuada para cada sistema de cada cuerpo y con eso así los glóbulos rojos puedan fluir de manera correcta cuando esté hidratado el cuerpo con esta agua plasmática y no estén apilados comprimidos sino están fluyentes porque tienen una carga biomagnética y la frecuencia adecuada que esto pasa también cuando hacemos tierra al estar haciendo tierra descalzos también provocamos esas corrientes biotálicas telúricas biomagnéticas y los minerales pasan por el cuerpo y desioniza las cargas que tienen la sangre comprimida esos glóbulos rojos entonces la segunda agua que podemos beber y que debemos practicar es tu plasma después tenemos también que podemos beber el agua de mar de manera isotónica rebajada tres cuartos de agua con un cuarto de agua marina o mitad y mitad como cada uno tenga la experiencia eso también nos va a ayudar porque es el agua plasmática más importante que hay el agua marina el agua viva que nosotros somos un fractal de esa agua y después el agua más pura es la de las frutas que como vemos es ese gel que lo mejor es comerla en su estado completo todo el paquete completo que es un un paquete de agua plasmática con toda la energía orgánica de la tierra ya que las plantas son las únicas que hacen esta aquelación y esta alquimia de transformar los minerales inorgánicos a orgánicos y no la dan en sus frutos en sus verduras que son paquetes 100% de agua después también se puede recomendar en este estado en el que está ser humano es hacer jugos mil veces tomar un jugo que cualquiera va embotellada claro un jugo natural y sobre todo hacer jugos en extractores de prensado en frío no de centrifugado que calientan y rompen y destrozan también la molécula del agua original es una prensa como un tornillo que no produce calor entonces estas son las opciones que debemos beber y que como vemos cuando está el cuerpo desintoxicado y en su ambiente natural produce el agua solo no necesitamos ingerir nada pero esto es cuando ya llegamos a un grado de pureza más grande y en los otros niveles como lo hemos explicado en el nivel avanzado cuando estás ya en otro grado de conciencia y de pureza de tu cuerpo los siguientes niveles es no comer no beber no dormir para llevarte a otro estado de conciencia y otra frecuencia diferente en la cual vas dejando la densidad atrás y el mundo de carbono de degradación para pasar al mundo de silicio de la sutileza frecuencial entonces también cuando llegas a ese punto como el cuerpo regula su propia agua endógena ya ni siquiera la saca después por la orina se autorregula se autoabsorbe y la vuelve a soltar como el toroide lo hace en ese proceso de expansión y contracción entra en una miostasis en un equilibrio con las fuerzas adecuadas produciendo esa temperatura adecuada y con un agua corriente se produce ese potencial de hidrógeno ese hidrógeno adecuado dando resultado un potencial de hidrógeno neutro que te hace estar vivo que ese es por decirlo en términos modernos el combustible del cuerpo el hidrógeno entonces debemos ir depurando nuestro cuerpo sabiendo esta sabiduría que es el agua realmente y como funciona y dejar de consumir productos que roben agua empezar a comer más crudo vegano dejar la comida cocinada atrás simplemente haciendo transiciones si se va a comer algo cocinado que sea el vapor porque hay cosas que usamos para limpiar en la transición que se hace una alquimia ya que el azúcar es lo único que asimila al cuerpo entonces cuando tomamos cosas con almidón como por ejemplo puede ser una calabaza un calabacín un zucchini al cocerlo al vapor lo convertimos ese almidón en azúcar entonces hacemos una alquimia y ese tipo de comida de verdura es la que nos ayuda a barrer porque la comida la usamos para depurar para barrer más no para nutrir ni para energía pero entonces jamás uses el horno de microondas es lo que más deshidrata y radia de manera negativa todo lo mismo el fuego carboniza todo también cambia tus utensilios de cocina por ollas de vidrio porque el aluminio y todos los demás metales desestructuran el agua y además la contamina de metales pesados no nos expongamos tanto a las radiofrecuencias y hagamos todos los días tierra tratemos también en la medida salir de las ciudades ir más al campo a la naturaleza bañarnos en los ríos en los lagos las lagunas en el mar para sentir esa agua y darnos cuenta que todo el ambiente está lleno de agua todo el aire es agua en estado gaseoso entonces estás bebiendo agua todo el tiempo no hay que obsesionarse con beber agua el ser humano bebe agua porque lleva una dieta seca que roba agua si tú llevas una dieta hidratada viva cruda no te va a dar sed nunca también si tú bebes tu orina igual te va a ayudar a depurar y te va a hidratar más que cualquier agua y aquí están los secretos que estamos desvelando cada vez más muchas almas despiertas en este plano que estamos recordando porque esto no es nada nuevo y como lo practicamos lo podemos decir y constatar que este es el sendero de la autotransformación y el secreto está en el agua en el hidrógeno en ese potencial de hidrógeno que no tiene que ser ni alcalino ni ácido sino neutralizado 7.4 con una sangre que no esté viscosa que sea transparente casi como agua con ese gel ese plasma adecuado que la dota de superconducción energética sobre todo de la frecuencia adecuada y así la melanina va a producir la melodía adecuada a las células y te mantendrán activo vital joven libre de todo tipo de estímulo de bebidas acidificantes que dañan entonces no nomás el alcohol el café las bebidas energizantes el mate el té sino también la misma agua que está viviendo la gente hoy en día las embotelladas están acidificando el organismo y haciendo que se produzca agua estancada y no se produzca la conductividad energética adecuada así que ya lo sabes el poder del agua está en ti tú eres agua todo es agua en este planeta somos agua viva agua estructurada así mismo para ducharnos podemos recurrir a emulaciones de la naturaleza aparatos que hagan pasar por vórtices el agua y la estructura que emulan el efecto cascada y con eso le regresamos la carga magnética eléctrica al agua la frecuencia y también con eso le ofrecemos un borrado así mismo con el poder de nuestra intención de nuestras manos se lo pasamos porque somos seres magnéticos eléctricos que tienen esa fuerza la programamos con el poder de nuestra intención y la palabra bendice siempre el agua bendice tu cuerpo que eres agua y a través de estos vórtices limpiaremos el agua del planeta también regando afuera el agua las plantas los árboles y verás la diferencia de un agua estructurada a un agua muerta y por resonancia es como se purifica todo lo que han llamado osmosis no es más que resonancia el agua el agua se comunica a través de impulsos sónicos de frecuencias y entra en resonancia simpática pasándose información y sanándose una con la otra estructurándose en esta forma piramidal y de esa manera recuperaremos el equilibrio energético de nosotros y del planeta así que ya lo sabes hidrátate con la mejor agua que tienes que es el agua plasmática y busquemos métodos para estructurar el agua de manera correcta y armonizar todo el sistema y armonizar Gracias por ver el video. 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 Gracias.